Hola a todos, bienvenidos a Trencauman a la maqueta de trenes Aquí como siempre he liado, aquí estoy con las dos líneas que estoy haciendo aquí, paralelas que van a ir juntas Una para cada lado, y aquí estoy liado, a ver cuando tiro esto voy a hacer aquí He salido del túnel ese, y voy a ver si hago aquí una curva Oblicua, aquí voy a pasar por encima de esto y voy a tirar para allá A ver, voy a tirar para allá yo creo, y una vez que llegue aquí lo que he tirado es hacer aquí a la derecha Y lo paso por encima de esa montañita o la paso por debajo Bueno, ahora lo voy a traer esto para acá y ahora a ver si lo meto por debajo o por encima o por donde sea A ver, vamos a tenerlo más para acá esto, cuidado chichón, fuera Toma, 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 toma A ver, por aquí tengo que bajarla para abajo, no me tarda mucho en bajarla Lo voy a meter Voy a hacer un túnelillo ahí seguramente Y lo voy a meter por ahí A ver, vamos para acá Aquí lo voy a bajar para abajo Yo creo A ver, voy a ir toparado Este por aquí, este por aquí A ver, aquí A ver, a ver, tú lo dejo Si lo bajo más lo dejo aquí Tengo aquí la altura de esto más o menos A ver, vamos a ver Aquí, ahí va a ir ¡Pim pam, pim pam! A ver aquí si no me paso tan poco Y me he hecho con aquella ¡Rastrojo! ¡Fuera rastrojo! A ver, esto me sobra, esto me sobra también Bueno, afuera no te quiero Nivel A ver, vamos a traer también esto para que ya que estamos aquí Y ya sigo para adelante y hago el túnelillo ahí Para atravesarlo hacia el lago que tenemos a la derecha Ahí, cuido por aquí Muy bien Venga, para atrás Por aquí, por aquí, por aquí Bueno Por allí no Joder, lo llevo claro A ver, para acá Para acá Y aquí para abajo A ver, vamos a ver Vamos aquí Toma Venga Para acá, para acá Y para acá Por ahí Esto lo traigo para acá A ver, me pego el pingüazo aquí Vamos a echar un vistacito Ahí Si va a ir recto por aquí para allá A ver, este le quito Y va a ir así Segunda Para adelante, venga, me sobras Esto por aquí Esto tampoco lo quiero Ni el rastrojo tampoco No hay más que rastrojos A ver, por aquí, por aquí Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora que le subo para arriba Un poquito aquí Es igual Que más da Aquí está La pared de esta Y me choco aquí Plas Venga Y aquí tengo que hacer El huequecillo Abriendo huecos Vamos a romper ahí Unos cuantos cubos ahora A ver, esto Vamos a empalmarlo aquí ya Ay, que me caigo Por aquí, por aquí Y por aquí Ahora, andando Andando A ver, aquí Vamos a abrir Aquí, ahora vamos a romper Si lo meto por aquí abajo, ¿no? Sí Vamos a romper esto aquí Vamos a aliarnos aquí A pegar trastajos Ti, 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 ti Venga, para adelante Esta montañita es corta O sea, tengo que aparecer en el otro lado A no más tardar Y ya Que va Ahí está Aquí no me choco con el otro que viene por aquí encima Parece ser No, no me choco Vamos a ver aquí Vamos a quitar todo Todo esto que me sobra No. Vamos a volar aquí Muy bien Vamos a ver también Este lado Este lado Aquí Luego tengo vídeors También la parte de arriba Bueno, si Esto ya me queda un poquito Ya para llegar a la estación Y empalmarla con las otras Y ya me pondría A montar dos trenes ahí Uno para cada lado Seguramente sea de pasajeros A ver, a pensar, a ver que Que pongo ¡Ay, que me doy con la cabeza ahí! ¡Cabeza cuadrada! Bueno, a ver, hasta el fondo Voy a hacer aquí unas pasadas Ahora le toca a ti A ver ¡Holi! Ahora le toca a ti Tengo cuatro pasaditas Y me cargo todo esto ¡Fuera! ¡Holi! A ver, aquí tengo que abrir más por aquí Por la izquierda Esto va a hacer más alto, sí ¡Hala, venga! Vamos a hacer otras dos Otras tres pasadas aquí ¡Toma! ¡Hala, para el otro lado! ¡Venga, aquí! ¡Hala, pilla! Aquí, ahora a ver Tengo que dejar esto más ancho Aquí me lo tiré por aquí por el agua Vamos a poner esto aquí Ya que estamos aquí Y me hace llevar una idea De lo que estoy haciendo A ver Vamos a poner esto para mí también Ahora pondré también un poco de luz Tengo que seguir rompiendo todavía más ahí Papas Bueno, aquí se me ha hecho de noche Vamos a poner aquí un poquito de día Ahí A ver, esto lo tengo que hacer bastante más ancho A ver, desde aquí A ver si me sitúo A ver, para acá Esto es tu gato fuera ¡Ti-ti-ti-ti-ti! Hasta la otra banda ¡Poma! Cuidado, me paso Pero igual Vamos a hacer lo mismo con esta parte de arriba, vamos a hacer lo mismo también, vamos a hacer lo mismo con el otro lado también, que me falta un poquito aquí, que me queda esto muy estrecho, muy bien, muy bien, muy bien mal. Bueno, tengo que coger la línea, aquí, takiego, aquí, 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 aquí. Y aquí hay que quitar la parte de arriba también esta, a ver, vamos a Gimme la cabeza aquí y fuera. ¡Que no te quiero! A ver, aquí ahora vamos a poner vamos a ver, vamos a ver dónde quiero esto para que no vaya. me voy a agarrar el agua, o le meto una vuelta para allá, aquí voy a pegar una vuelta en el lago, yo creo y lo voy a subir para allá arriba yo creo, o lo meto por debajo de aquello, a ver, vamos a meterlo para acá ahora lo veo, si no lo traiga esto para acá, para donde tiro y para donde no tiro a ver, vamos a sacar para acá para afuera, un poquito, aquí voy a pegar, a ver, si lo llevo para allá, lo llevo para acá, le doy una vuelta allá al lago a ver, vente más para acá, vente para acá tú conmigo, sígueme a ver, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta aquí mira, aquí lo que voy a meter va a ser, voy a hacer una pulga oblicua aquí aquí, por aquí, hasta aquí, aquí lo meto para acá aquí me voy a pegar aquí al lago, a ver, me meto hacia aquel lago y luego lo subo por encima de aquella o lo meto por debajo del agua, bueno, no, ahora a ver, a ver, vamos a hacer aquí otra vuelta para acá papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ahora hacia aquel lado a ver 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 aquí va a pegar todo el pingüazo el tren a ver por aquí traigo para acá para acá un poquito más aquí el método para allá a ver si me choco en aquella línea un poquito justo va pero no me choco aquí voy a estirar estero también aquí me voy a pegar también la vuelta aquí este que le he pegado y lo subiré para arriba y lo meteré por encima de la línea para que no se sogue aquí está el pingüazo este, venga vamos para atrás para atrás, para atrás, para atrás, para atrás muy bien aquí viene, aquí es para este lado pegote aquí pingüazo, cuidado muy bien, venga joder macho venga ahora si me acoplo aquí y pido aquí la curva esta se me va para todos los lados aquí para atrás mira la tengo aquí junto con esta prácticamente que por aquí a ver cuidado, que vayas otra pegote es normal los pegotes normales bueno adiós, adiós, adiós ahí me ha ido el mando para todos lados Vale, venía. A ver, cuidado aquí. Aquí lo que voy a hacer va a ser subirlo para arriba esto, porque si no me va a chocar con otra línea. A ver, vamos a ver esto. Y lo tiro hacia aquel lado. Ya poco tardó en empalmarla con la estación. A ver, vamos a tirar esto para acá, hasta aquí. Y aquí vamos a subirlo para arriba. A ver, un poquito más. Muy bien. Aquí vamos a subirlo para arriba. Por aquí, por aquí. A ver, así es suficiente yo creo. Sí, tampoco voy a subir muy alto. Ahí va bien. Pasa de sobra. Va sobrado, sí. Totalmente. A ver, vamos a meterlo para acá. A ver, hasta dónde me meto, por aquel lado. Si me meto por debajo de aquella línea o me meto por encima. A ver, vamos a tirar para acá, porque si me meto por aquí, por aquel lado. A ver, a ver, a ver. Dijo un ciego. A ver, vamos para acá. Vamos a tirar para acá, a este lado. Vente para acá, ¿dónde vas tú? No te me quedes ahí. Toma pegote. A ver, por aquí, a la altura me quedo de esta. Pero lo meto por encima o por abajo. Lo meto por debajo de aquí. Y luego la subo por encima. Ahí, por aquí debajo. Un pingüazo por ahí. Luego lo subo por allí. Y doy el tuerzo por la derecha. Y ya casi ya. Es empalmarlo ya. Con la... Estación. A ver, aquí. No pienso mucho. Vamos a tirar para acá. A ver, aquí. Cuando llega hasta aquí, pasó de sobra. Uy, sobrado. A ver, vamos a traer aquí la línea para acá. Que luego, si no me equivoco. Vamos a traerlo para este lado. Tú vente conmigo. Pasa. Pasa. ¡Adiós! ¡Qué me ahogo! ¡Ay, qué me ahogo! Por aquí, por aquí. Por aquí. Luego me va a tocar también poner unas cuantas vías. Y a durar también un poquito esto. Pero bueno, despacito, despacito. Y mucha paciencia. A ver, por aquí. Hasta aquí. A ver, que no me choqueo al dar la curva aquí. A ver, esto tiene que ser aquí un poquito más. A ver, aquí le pego la vuelta y ahí ya no me choco. ¡Nada, nada! A ver, vamos a pegar aquí la vuelta. ¡Vente para acá conmigo! ¡Vente conmigo, cobarde! A ver, vamos a meter con esto para acá. ¡Ti, ti, 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 ti! A ver, aquí hay que subirlo para arriba que si no me voy a chocar con... ...este lequito de aquí tampoco. Esto no pasa nada. Toma. Y yo también. ¡Fuera! ¡Andando! A ver, aquí me he dejado... Bueno, ahí pasa nada. Ahí se queda. A ver, aquí tengo que subirlo para arriba esto, ahora. Aquí vamos a tirar para arriba. Una vez que vaya montando aquí líneas se va a formar aquí la leche, la gorda. Se va a formar aquí de líneas cruzándose una con otra. A ver, a ver, venga, esto para arriba. Lo justo para que no, para que salga esta línea. ¿Qué va a hacer aquí? Y ahí lo tiro para allá. Y me tiro por este lado de aquí. A ver, con palma la por la parte de fuera. Aquí sí, aquí lo tiro y aquí me pego la vuelta para la derecha. A ver, a ver, me voy a tirar para acá. A ver que no me pase Ahí me tiro por el buquecillo ese Y ahí pego con una vueltecilla pequeña Y en palma que hay ahí Fácil, sencillo y rápido A ver, vamos a ver que no me cuele mucho Vamos a tener un poquito más para esto Aquí, y yo voy con esto por suficiente Porque esta es la que va por dentro No está la que va por fuera No está la que va por dentro A ver No está la que va por fuera Aquí me voy a chocar yo Vamos a cogerlo para abajo Bueno, la otra no estorba porque va a ir pegada Pero tampoco pasa nada A ver, para acá Aquí, para aquí, un poquito más para abajo Vamos a coger la línea de esta Mira, va a recta a la morada esta Yo creo que va a ir bien A ver A ver Sí A ver, con esto aquí un poquito así Me parece a mí que Me he colado Voy a dejar esta para el otro lado, claro Demasiado aquí Bueno, lo dejo para este lado Y sigo con la otra para adelante ahora A ver Para arriba No te me vayas, bicho No te me vayas Bicho Aquí y aquí Vamos para acá Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Aquí lo empalmo Lo dejo así Y yo aquí tiro con esta para este lado Y aquí no ha pasado nada Quieto Aquí bajamos para esta Ya lo tengo empalmado Otra vez se me está haciendo de noche A ver Por aquí Y por aquí Así Vamos a poner esto de día Bueno, así Vamos a empezar de este lado ahora Y así No me equivoco en empalmarlo No sé para dónde voy Y para dónde vengo A ver Vamos a meternos para acá Lo tengo allí Tengo que empalmarlo Voy a pegar ahí un pingüacillo ahí Un zigzag aquí Pequeña joya Tengo esto empalmado ¡Ay! A ver Otra para aquí un poquito así Aquí lo voy a hacer Aquí encima Muy bien Muy bien Este lo trae también Bueno, esto lo tengo ya terminado A ver Por aquí Y por aquí No me voy a llevar para acá Aquí tengo que pegar el pingüazo para acá Aquí mismo va a ir A ver, a ver, a ver Vaya, sí Vamos justo con esta A ver, vamos a entrarlo para acá esto A vente tú conmigo para acá No la dejamos a comprar aquí La línea amarilla tan postorbosa de abajo La paso suficientemente alto Vamos para que no se choque A ver, aquí Aquí tengo que hacer que ser también ese La propia línea ¿Dónde vas? A ver si me acoplo Que se me mueve más esto Cago en la leche ¿No ha hecho? Me cachilo un mene Mira, aquí tengo que bajarla para abajo ya Vamos a tener esto para mí Ya que estoy aquí Esto lo tengo terminado ya A ver, por aquí Aquí me lo meto para abajo Lo pongo al ras de esto A ver, vamos a ver Lo bajo Esto, pero no Aquí acoplado A ver No, a ver, me he pasado Pues aquí así Sí Aquí lo tengo al ras Al ras A ver, vamos a tener para acá esto Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este la empalmo ya Toma Ala Esa está Vamos a poner también esta Yo tengo las dos líneas paralelas Terminadas Eso me queda poner los raíles Decorarle un poquito Y darle caña aquí A ver que trenes pongo aquí Esto por aquí Quieto Cuidado Paz Pum Pum No, hasta ya Terminado Titi, titi, titi Empalmada No lo tengo aquí Bueno, pues lo vamos a dejar aquí El siguiente capítulo Me pondría a poner aquí Las vías Y a decorar un poco esto Ya pondré un tren aquí Dos trenes Vamos, uno para cada lado Funcionando Darle a like Nos vemos pronto Adiós